El Quiet Platin Paris ofrece alojamiento en París, a 2,6 kilómetros de la sala de conciertos La Cigale. El alojamiento dispone de conexión wifi gratuita. El apartamento dispone de un dormitorio y cocina con horno y microondas. El alojamiento también incluye un baño con ducha. El establecimiento ofrece servicio de alquiler de coches y bicicletas. El Sacré-Cœur se encuentra a 2,6 kilómetros del apartamento, mientras que la ópera Garnier está a 5 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de Paris-Orly, ubicado a 22 kilómetros del Quiet Platin Paris. Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y las visitas turísticas. Montmartre, 18º distrito es una opción legal para los viajeros interesados en los monumentos. Montmartre, 8º sustitución y aura un cartón izquierdo. Proced Gracias.